Espacios más amplios y adecuados para las embarcaciones, mayor seguridad en los trabajos de la comunidad pesquera, así como una operación más eficiente en las actividades que ahí se realizan, son los beneficios que traen consigo los trabajos de modernización y rehabilitación del puerto de abrigo de Yucalpetén, que entregó el gobernador Mauricio Viladosal junto con la coordinadora general de puertos y marina mercante Ana Laura López Bautista, y que significan la primera vez en 50 años de esta localidad costera que se realiza una intervención de este tipo. Acompañado del director de Fomento y Administración Portuaria, Capitán de Navíos Carlos Alberto Gómez Martínez, Viladosal supervisó la obra que incluye la rehabilitación de los muebles públicos, la construcción de tres muelles en peine y el dragado de mantenimiento al canal de navegación, acciones en las que se invirtieron 80.6 millones de pesos. Al respecto, el director de la Administración Portuaria Integral de Progreso, Altamirante en Retiro Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, informó que estos trabajos se crearon 115 nuevos espacios para igual número de embarcaciones, lo que beneficia directamente a la población pesquera de todo el municipio de Progreso, y durante la obra se generaron 150 empleos directos y 450 indirectos. Asimismo, Tobilla Rodríguez señaló que con este proyecto se atiende a una de las necesidades del sector pesquero, dando prioridad a brindar mayor seguridad y espacio para los hombres y mujeres del mar y sus embarcaciones. En el acto, se explica que el otorgamiento de áreas en los muelles públicos de Yucalpetén es por comodato y como parte de los objetivos que tienen, se encuentra verificar los equipos de seguridad y tripulantes de las embarcaciones que salen despachadas vía la pesca, así como contar con un muelle de atraque para los navíos que entren a puerto por alguna emergencia y movilizar personal y embarcaciones en caso de emergencias de rescate. Noticias Teleplay